Un incendio de proporciones afecta desde hace varios días al basural de nuestra ciudad, lo que provoca múltiples inconvenientes en distintos sectores de la población, invadidos por el humo que contiene elementos tóxicos. El secretario de Servicios Públicos de la Comuna explicó que recién se podrá controlar el fuego dentro de dos o tres días. Roberto Pautroni aseguró que el incendio es intencional y también dijo que no reciben el apoyo suficiente de los bomberos. Porque hace ya varios fines de semana, en los últimos dos o tres meses, entre viernes, sábado y domingo, hemos tenido principios de incendio, que son incendios provocados por algunos, inadaptados, porque otra cosa no se le puede decir, pero el del fin de semana fue bien al medio, al centro de lo que es el basural, y con el viento que había el domingo a las tres de la tarde, lo transformó todo. Si bien se trabajó a la tarde con las máquinas, parte de los bomberos y lo demás, pero no se pudo llegar a cubrirlo o a apagarlo en el tiempo que uno quiere. Roberto, ¿no es posible controlar el ingreso o el merodeo de personas que produzcan incendios en ese sector? El tema es que es un predio de 7 hectáreas y pico, tenemos un volumen acumulado de 3 metros, 3 metros y medio, tendríamos que tener 6 o 7 personas para poder cubrir todo lo que es el perímetro del basural, si no, no hay otra forma como para poder tener un control. Esto fue de día, el de hace 15 días a trao 20 fue a las 10 de la noche, 10 y pico, y también lo prendieron en la esquina del campo desde el lote del lado norte, completamente a 700, 800 metros de donde está la casa del guardia. Pero acá, hasta el día de hoy se está trabajando, hay dos máquinas, están los regadores continuamente echando agua, pero yo creo que tenemos 2 o 3 días más para poderlo controlar completamente. Hoy por hoy las tareas de sofocar el incendio son exclusivas de la municipalidad. Sí, la parte, no es cierto, que a veces no es lo que realmente necesitaríamos de parte de los bomberos para que nos presten más apoyo en ese sentido. Ellos a lo mejor pueden argumentar que es un basural que no afeita o no corre peligro vidas o daños a terceros más que lo nuestro, pero el humo que eso ocasiona es grave para todos, nosotros los que podemos estar en esa línea de contaminación. Paul Troni también señaló que funcionarios de la agencia Córdoba Ambiente hicieron conocer su preocupación por esta situación. Y el día de ayer vinieron, porque el viaje anterior había pasado sin ser oficiales, digamos, pasaron como para ver. Y ayer vinieron exclusivamente para verlo, y cuando lo vieron se alarmaron porque no podían creer que semejante incendio pudiera estar en el gozo, ¿no es cierto? Y eso que ya hacía un día y medio de lo que había ocurrido prácticamente, que si hubiera sido el domingo a última hora de la tarde, eso era fuego completo. ¿Y qué se va a hacer ahora para tratar de que no vuelva a ocurrir esto? Bueno, ahora se está trabajando, ¿no es cierto? Se está siguiendo con el tapado de tierra y todo lo demás, que vos sabés que el trabajo es un trabajo que lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque Belville genera diariamente 8, 10 camiones, 30, 35 toneladas diarias. Entonces hay que ir compactando lo que va entrando diariamente y aparte vamos avanzando en lo otro, que yo creo que en un tiempo prudencial podemos tener controlado...